Pelota para Paulinho, pero la defensa del América se ha rifado en serio y ha ganado y ha evitado que el Toluca haga su juego un cabezazo de Paulinho lo más claro uno de esos que no fallaba un amigo que tengo, David No, 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 sin duda alguna fue la primera clara esa remate de cabeza y también quedó Raúl que otro que está jugándose o podría estar jugándose la continuidad La forma en la cual el Toluca está dejando de ir a las semifinales De acuerdo, de acuerdo Bueno, no fallaba, se hasta hace hoyos en uno en el golf Imagínate Si vieras el auto que trae Cardoso Bueno, acá viene el Diablo Rojo con Pereira Pereira que levanta la vista y busca aquí al Cerrucho Tiene que ir al Cerrucho para filtrar esta pelota Así no sirve eso, es un pelotazo, Pepe Sí, no me gusta, no me gusta para nada, Raulito, la propuesta de Toluca La propuesta tiene que ser diferente, tiene que juntarse, tiene que jugar Tiene que triangular, llegar con sorpresa a los laterales que nos está haciendo hasta ahora Y acá viene el Búfalo Aguirre Qué trabajo ha hecho el Búfalo, eh Y está tocando para donde Brian Rodríguez no pudo hacer jugada Y ya sale el Toluca con Gallardo Se respira la tensión, se respira nerviosismo El público apoya, sí, pero también está preocupado Porque el Toluca simplemente no termina por funcionar Así que, vamos a ver El América Segundo tiempo Tiene el saque lateral 47 minutos y medio Cero, cero partido El movimiento para el empate entre Toluca y América es de más 270 Si apuestas tus mil, cobrarías 3.700 pesos Caliente punto MX, más acción, más diversión Viene el Toluca Allá viene el servicio de Toluca Se siguió corriendo La tensión, la tensión, la tensión, la tensión, la tensión Violante lo buscaba a él, pero el balón se quedó atrás Y ya no pudo rematar Este es Angulo Angulo que tiene que aparecer Buen cambio, Gallardo en el centro Y no hay nadie por ahí del Toluca Israel Reyes No quiere problemas y manda el balón hacia afuera de la cancha Será saque de manos Ahí está Marcel Ruiz Otra vez con violante Gallardo en el servicio Nadie por ahí de los diarios rojos Ahora sí, en América No hay esa Esa asociación que debe de haber Vente en el centro, pero no buscando Eso ya has mencionado, Pepe Y sin tener presencia física en el área Exacto Acá viene Vega Allá va otra vez el balón al área Y en contraerse el tercer gol Para que se ponga más complicado A Toluca Y ahí viene Brian Ahí viene No se van a ir más Brian Ya se añadió Sendejas, Sendejas Uh, autogol Autogol ¡Gol de la América! Autogol de Marcel Ruiz Contra el Cel Vienes El fútbol en los manos Vaya jugada tan desafortunada de Marcel Ruiz Un servicio Que incluso parecía que Sendejas estaba adelantado Pero no le llegó la pelota Porque Ruiz se anticipa Y la mete En su propia portería Increíble Lo que está pasando Es un gol por México Gol por la educación que beneficia Con cinco becas de excelencia académica A jóvenes de la comunidad más agua Del estado de México Gracias por 20 años de apoyo A GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN ¿Qué más le podía pasar al Toluca? David Faitelson Raúl Este Irónicamente Ya consiguió el gol del Toluca Pero es el gol que lo aleja más De las semifinales Y que le pone las cosas bien, bien complicadas Acá, amigo Va a quedar más fría La desafortunada jugada de Marcel Ruiz Que jugaba tan desafortunada Pepe Cabozo Y más allá del gol de Marcel Me parece a mí que Hubo una mala coordinación de los dos centrales Abandonando la zona agrícola Es donde te puede hacer daño La América Y bueno El gol de Marcel Pues ahí está la América Tiene ventaja De tres goles anteriores